Hola Christopher, hola Nacho, mira, te traigo a mi perrito Anda, mira de que mono No te preocupes porque me he traído su comidita y sus juguetes, ¿vale? Ah, y lo más importante, su cuenco para la comida Vale Estos son los premios que tienes que darle cada 20 minutos Es que es un poco exquisito el tío, ¿eh? ¿Cada 20 minutos? Y aquí, bueno, te he traído un poquito de su comidita Madre mía, pero esta bolsa gigante, ¿no? Y aquí te tengo al señor Mike No te preocupes por él porque él solo quiere cagar, dormir y comer Ah, bueno, y que le hagas las uñas, claro Vale Christopher, tranquilo, que yo te lo cuido, ¿vale? Adiós Bueno, tampoco será tan difícil, ¿eh, señor Mike? ¿Qué quieres? ¿Un poquito de agua? Ahora te la traigo Así que le preparé todo, le llevé su comidita, pero... ¡No quiere comer, chicos! Creo que Mike está enfermo Christopher me va a matar Pinchar aquí abajo para ver el vídeo completo ¡Corre!